Los estados Táchira y Apure en Venezuela están incomunicados entre sí luego de que el puente que los une colapsara debido a las fuertes lluvias que se han registrado en la zona. Según información del ministro de transporte Ramón Velásquez, la crecida del río El Nulita derribó el puente que comunica a la población de El Nula en el estado Apure con la población de El Piñal del estado Táchira, restringiendo totalmente tanto el paso vehicular como peatonal entre los dos estados, los cuales son fronterizos con Colombia. Cuatro jóvenes venezolanas fueron reportadas como desaparecidas en Trinidad y Tobago. La policía de la isla ya se encuentra en la búsqueda de las cuatro jóvenes cuyas edades oscilan entre los 14 y 26 años y que fueron vistas por última vez el pasado miércoles, cuando se reportó su desaparición en una estación de policía en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago. Todas son residentes de Diego Martín, localidad ubicada al oeste de Puerto España. Ni agua, ni comida, ni otros insumos permiten que pasen al municipio Montes, en Cumanacoa, esto en el estado Sucre, pues un grupo de funcionarios del régimen impiden el paso de estas ayudas para quienes se encuentran afectados por las inundaciones. Cumaná ayudando a Cumanacoa es parte de la denuncia que realizaron los miembros de la Fundación Servidores de Corazón, quienes manifiestan a través de un video que no les dejan pasar ayuda a los necesitados. De igual manera, habitantes reportan la falta de atención por parte del régimen, quienes solicitan alimentos, agua, limpieza de escombros y no reciben solución. Piden ayuda para los camiones retenidos que contienen ayudas. Bueno, señores, estamos aquí en arena. No nos dejan pasar, somos una fundación, no solamente la fundación, sino que somos el pueblo, tratando de ayudar al pueblo de Cumanacoa con todo lo que está pasando. Tenemos familias en las partes más que están peores, que están más afectadas. Tenemos familias allá que están esperando por nosotros, por los insumos que cargamos. Tenemos agua, ahí se nos botaron una chicha para unos bebés que llevábamos, por todo este movimiento. Entonces, le pedimos a todo el que pueda ver esto, que nos ayude, de verdad, envíen esto y hablen la realidad de lo que estamos viviendo aquí en Cumaná. Es el pueblo ayudando al pueblo, no es ente gubernamental, aquí no estamos de gobierno, aquí no, es el ente, es el pueblo que se puso la mano en el corazón y está ayudando. Cumaná ayudando a Cumanacoa y todos los demás estados. Así que, ayúdenos, apóyenos también. Y en este mismo orden de ideas tenemos que un equipo canino de intervención de desastres fue enviado a Cumanacoa en el estado Sucre, en Venezuela, para la búsqueda de desaparecidos en la zona tras las fuertes lluvias que han dejado su paso de destrucción y desolación. Según reportes oficiales, aún hay cinco personas desaparecidas, cifra que se mantiene desde el pasado miércoles. El equipo canino que arribó a Cumanacoa participó en la búsqueda de supervivientes de la tragedia de las tejerías en el estado Aragua y también en operaciones de rescate de los terremotos en Turquía y Siria en febrero del 2023. Las severas lluvias han dejado en Cumanacoa unas 8.000 viviendas afectadas, en las que se incluyen 400 que fueron declaradas como pérdida total. Los afectados claman por una ayuda humanitaria cuanto antes. Fuertes lluvias en la costa del Golfo de Texas a partir de la tarde del domingo hasta mediados de la próxima semana. Lluvias que probablemente producirán áreas de inundaciones repentinas, así lo informa el Centro Nacional de Huracanes. Se admite advertencia de tormenta tropical en la costa occidental del Golfo. Se espera que Beryl se convierta en huracán cuando toque tierra en Texas. Un avión cazahuracanes se encuentra investigando a Beryl. Autoridades pronostican que este huracán se fortalecerá e invitan a tomar las previsiones en las costas del Golfo, donde se producirán olas peligrosas y corrientes que podrían poner en riesgo la vida de los bañistas, quienes deben estar atentos a las banderas de advertencia y a las autoridades locales antes de aventurarse de ir al mar. Hacemos una pausa, ya regresamos con más. ¡Gracias!